El mercado de las criptomonedas y precisamente Bitcoin se encuentran con un bullrun falso después de las acusaciones de todos estos medios masivos de comunicación en el ámbito de las criptomonedas hablando sobre la posibilidad de que Gary Gensler haya sido directamente echado de lo que es la SEC como ya saben es la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y tengo noticias importantes que hacen justamente alusión a estas fake news que se estuvieron proliferando a lo largo de todos estos días fíjense que tenemos una tendencia completamente alcista ahora para Bitcoin en estos últimos momentos que está entrando en un periodo de corrección pero ya vamos a tocar eso y les pido que aguanten hasta el final del video que se van a enterar absolutamente de todo lo que ustedes realmente necesitan saber para seguir afrontando sus inversiones y seguir sacando conclusiones acerca del mercado y de la situación actual en Bitcoin tanto como para las criptomonedas y altcoins en general así que básicamente este artículo explora como ciertos influencers del mundo de las criptomonedas difundieron rumores falsos sobre básicamente Kamala Harris y Gary Gensler dos actores sociales importantísimos Kamala Harris como posible candidata en la presidencia de los Estados Unidos y Gary Gensler como actual presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos estos rumores afirmaban que si Harris fuera elegida presidente nombraría a Gensler actual presidente de la Comisión de Bolsa y Valores como secretario del Tesoro esto es algo importantísimo y por eso es que tiene mucho que ver con el tema de la acción de precio de Bitcoin y en general de los mercados a nivel internacional pero precisamente para Bitcoin porque ya sabemos que las fake news afectan muchísimo más a nivel FOMO y a nivel FUD en lo que sería el ámbito de las criptomonedas y no tanto en el tema de los títulos que ya vienen cotizando hace prácticamente un siglo o bastante más como serían las stocks, las acciones, los índices, índices sintéticos, CFDs y todo lo que tiene que ver con un poco más de control justamente la desinformación surgió a partir de comentarios especulativos de un político republicano y se amplificó en la comunidad cripto debido al sesgo de confirmación especialmente entre aquellos que apoyan a Donald Trump y ven a Gensler como un obstáculo para el crecimiento de las criptomonedas y la economía en general La rápida propagación de esta información errónea subraya como el sesgo que puede influir en la percepción y la aceptación de noticias sin verificar en el espacio cripto Además el artículo señala que estas falsedades pueden tener un impacto considerable en la confianza y la estabilidad de los mercados especialmente en un entorno tan volátil como el de las criptomonedas La desinformación también se alimentó de una desconfianza generalizada hacia las instituciones gubernamentales y figuras clave como Gensler que son percibidas como hostiles hacia el sector cripto Justamente todo esto va en contra, justamente la visión de Gensler va en contra de la de Donald Trump y la de Don Trump como estuvimos hablando en los videos anteriores y como justamente una de las senadoras de Wyoming que está básicamente a favor de las criptomonedas y que una vez que los republicanos logren conservar, preservar y retomar en general el poder vamos a ver impulsos significativos que van a ir a favor del ámbito de las criptomonedas van a ir a favor de lo que es Bitcoin como moneda y justamente el tema de las DeFi como nuevas internas y nuevos desarrollos de tecnología en cuanto al sector de las criptomonedas y DeFi en general se van a ver propulsadas una vez que los republicanos logren conservar y retomar el poder como ya les estaba comentando por eso es que justamente todas estas fake news, todas estas acciones que van de la mano en realidad con Joe Biden que tiene una contra muy grande con Donald Trump en el tema del ámbito de las criptomonedas, pisa fuerte esto es importante, por eso es que la contra es como la única herramienta y las fake news son como la única herramienta que tienen ahora mismo como para poder desbancar a lo que son las criptomonedas, altcoins y Bitcoin en particular en resumen el artículo alerta sobre los peligros de la desinformación en la comunidad cripto y la importancia de verificar la información antes de difundirla especialmente en un espacio tan susceptible a rumores y especulaciones como el de las criptomonedas. Les voy a dejar este recorte periodístico en la descripción del vídeo, lo que acaban de escuchar de mí es un resumen básicamente de todo lo que estuvo pasando alrededor de todo esto, es un resumen hecho por mí que justamente viene como a facilitarles a ustedes la tarea de la búsqueda, así pueden tener absolutamente todo en un par de minutos. Así que vamos a ir directamente hacia el análisis de Bitcoin, pero antes les quiero sugerir que si quieren operar con confianza, con seguridad y con la mayor profesionalidad posible tienen el link de 20% de descuento para BitGet.com en la descripción de este vídeo es un descuento exclusivo, no lo van a tener en ningún otro canal y obviamente tienen un bono de bienvenida de hasta 6200 USDT en bonos de trading, en cash también, tienen competencias de trading tienen el apartado de copy trading para poder hacer beneficios en automático tienen launchpool, launchpad, muchísimos otros instrumentos financieros que les van a permitir avanzar hacia el siguiente nivel justamente con BitGet.com con el link que tienen en la descripción del vídeo ahora sí, vamos a irnos directamente hacia el análisis de Bitcoin bien, y una vez que ya estamos en la gráfica de Bitcoin vamos a irnos directamente hacia el análisis del mismo fíjense que yo he borrado todos los dibujos que ya les había marcado en los vídeos anteriores para poder hacer un repaso en la jornada de hoy muy cortito y al grano, como para que sepan exactamente qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo creo que va a lograr a suceder y cuál es la conclusión final, van a tener todo en este vídeo como para que lo tengan bien presente, para que lo tengan clarito para que sepan exactamente qué es lo que está sucediendo desde una perspectiva institucional, una perspectiva de smart money más allá de todas las noticias que ya les estuve dando en la jornada de hoy esto es completamente aparte, todo lo que ya existe como noticia en el ámbito fundamental en general, ya está implicado en el precio por lo tanto esto es meramente análisis técnico de tomas de liquidez zonas de liquidez en general, proyecciones de precio y punto como para que quede claro de que los movimientos de precios ya están implícitos ok, perdón, las noticias ya están implícitas, ya están implicadas en el precio ok, así que como para empezar el análisis les tengo que comentar que en este caso teníamos una toma de liquidez en este punto, fíjense que si yo le hago zoom aquí lo que yo estoy teniendo en realidad es un punto donde se produce una baja significativa por debajo del mínimo planteado el viernes 5 de julio del año 2024 este mínimo es quebrado el lunes 5 de agosto ok, exactamente un mes después y un poquitito más se produce lo que sería la baja por debajo de ese sector si yo hago un poquitito de zoom out me voy a dar cuenta que en este caso yo tengo este mínimo también por el cual pasa inmediatamente por debajo justamente hace el testeo y después se va inmediatamente hacia arriba ok, fíjense que esto es la gráfica diaria recuerden eso, es la gráfica diaria, es en donde estamos ahora mismo en el precio ahora que pasa si yo me voy un poquitito más hacia adelante me doy cuenta en este caso que tengo una toma de la liquidez de este order block fíjense que interesante porque si yo tomo todo el order block claramente apoya milimétricamente por encima pero vamos a considerar como que lo tomó justamente en el cuerpo de la vela en realidad, ok esto es el movimiento previo al movimiento fuerte que genera un giro de estructura hacia arriba que es en donde viene a apoyarse posteriormente el order block ahora vamos a hacer una cosita vamos a considerar el gráfico de una hora en ese caso y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente inmediatamente después de la toma de liquidez recuerden que estos son trazos que yo hice en la gráfica diaria inmediatamente después de que toma la liquidez o sea, pasa por debajo de los mínimos y se produce el alza significativa que les estoy comentando lo que termina sucediendo es que hay un giro de estructura empieza a confirmar cada vez más las distintas estructuras fíjense que aquí hay pequeños espacios que son los desbalances de mercado desde la perspectiva institucional aquí tenemos un order block que va y se extiende hasta acá después tenemos distintos zonas escalonadas donde viene a tomarse el precio aquí por ejemplo tenemos una toma de liquidez por encima de este máximo fíjense como se va confirmando todo esto y llegamos al último punto aquí, al final ¿qué pasó acá entonces? bueno, yo se los voy a explicar desde una perspectiva institucional aquí lo que terminó pasando es lo siguiente nosotros esperábamos el domingo 11 de agosto a las 5 de la mañana que pase lo que sería este máximo de aquí que sería el valor 61.830 no lo hizo agarró y en su defecto generó un máximo que luego fue quebrado posteriormente unas cuantas horitas después ¿ok? en realidad un día y medio después hizo la baja significativa tomó la liquidez en este punto o sea tomó la liquidez debajo de los mínimos a tomar liquidez me refiero yo con tomar stop loss de la zona y generar el movimiento contrario porque se mueve de mínimos a máximos el precio constantemente una vez que toca el máximo y si es relevante en una temporalidad macro hace una baja significativa y después cuando toma esa baja significativa un mínimo, un low lo que hace es que hace el efecto contrario y se va nuevamente hacia arriba ahora fíjense porque aquí pasa lo mismo toma de vuelta la liquidez y se va inmediatamente hacia arriba toma de vuelta desbalances de mercado o sea pisa el huequito que se encuentra entre la vela 1 y la vela 3 posterior al movimiento de toma de liquidez aquí pasa lo mismo o sea fíjense como es un movimiento que es repetitivo y escalonado se mueve de mínimos a máximos el precio ¿ok? fíjense que aquí pasa lo mismo casi que lo toca ¿eh? esto es importantísimo ahora en este último movimiento cuando ocurrieron estas fake news y cuando las instituciones decidieron aprovechar eso y realizar todas las compras fíjense que nos vamos hacia arriba y perforamos el máximo que estamos viendo en este sector ahora falla en quebrar este máximo o sea que no tenía ganas de buscar esa liquidez en ese momento ahora ¿qué pasa? yo me voy hacia la gráfica de 4 horas me remonto un poquitito hacia atrás me remonto un poco más atrás en la gráfica diaria y todavía me doy cuenta que estamos en un proceso de alza significativa pero con una pequeña lateralización Bitcoin todavía no perdió su tonalidad alcista y parece que tiene ganas de continuar siendo alcista ese es el tema a pesar de que estamos en un proceso de corrección todavía estamos en un alza importante y todavía no hemos perdido valores importantes yo si les soy honesto igualmente no me gusta lo que estoy viendo en la gráfica horaria porque desde mi perspectiva va a continuar yéndose hacia abajo va a perforar este sector y aquí es en donde yo voy a ver la verdadera intención del precio si tiene ganas de bajar significativamente para perforar el valor 57.807 y después irse hacia arriba y confirmar con un quiebre de estructura como hizo luego de tomar la liquidez en este punto ahí es en donde yo voy a decir ok tiene ganas de continuar hacia arriba pero si no vamos a ver un precio que se va a estar cayendo desde el valor en donde estamos hacia el siguiente valor que va a ser 56.100 ok y ahí ya vamos a ver qué dice el futuro pero acá es en donde se define si realmente tiene ganas de continuar hacia abajo o no porque los máximos están siendo consecutivamente más bajos por lo tanto en este caso si no tiene ganas de perforar el máximo que estamos viendo aquí o el que estamos viendo aquí no tenemos buena información no tenemos buena data a nivel técnico para lo que sería Bitcoin por lo tanto me espero en este caso que continúe con una tendencia alcista en caso de que haga la confirmación hacia la baja nos vamos a ir hacia 56.000 y también nos vamos a terminar yendo hacia 54.500 en caso de que ocurra lo que les acabo de comentar así que eso sería todo el análisis para la jornada de hoy espero que les haya gustado mis estimados espectadores del canal Rubén H esta vez lo hice marca personal el canal porque me pareció un poco más adecuado así que bueno espero que estén contentos con este video espero que les haya servido recuerden regalarme su me gusta y una suscripción y unirse a la comunidad privada de Telegram como para poder seguir dándole para adelante y que juntos podamos entender cada vez más lo que pasa en el mercado de las criptomonedas les doy un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima